¡Bomboya! ¡Bomboya! Juliana te estoy llamando, Juliana te estoy llamando Alicia no me responde, me acusa, sé que te llama Si no te ha cambiado el nombre En el batey suena la campana En el batey suena la campana Choco suena la tambor Por hijo de cuero Choco suena la tambor Por hijo de cuero Choco suena la tambor Homero del Himalaya Choco suena la tambor Pobobo del Himalaya Choco suena la tambor Oye, miramos tambor Choco suena la tambor Choco suena la tambor Pero, oh, oh Choco suena la tambor Voy a besar tambor Choco suena la tambor Choco suena la tambor Ahora yo voy a tocar Choco suena la tambor Ahora yo voy a tocar Choco suena la tambor 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.